Lina, pues lo que nos encontramos fue varios uniformados de la policía en este punto de la troncal NQS y también el de la troncal de la calle 13. También varios funcionarios de Transmilenio gestionando que avanzara la movilidad de los usuarios del sistema en completa tranquilidad, sin ninguna presencia de vendedores ambulantes en este punto del sistema de Transmilenio. Así amaneció el túnel de la estación de Transmilenio Ricaurte tras las protestas que ocuparon este importante punto de la movilidad en Bogotá. En medio de las intervenciones de las autoridades en busca de recuperar el espacio público. Un panorama que también sintió la ciudadanía que diariamente usa este tramo del sistema para llegar a sus destinos. Excelente la situación, está libre totalmente de vendedores y se permite el caminar fácilmente. ¿Cómo era generalmente antes de este escenario que está viendo usted hoy? Los vendedores en el espacio generaban pues como también el, como que unos sobre otros, entonces si se genera el espacio libre es mucho mejor. Estaba bonito, estaba bien organizadito, yo creo que así deben de controlar un poco, ¿no? Pues ellos también los vendedores necesitan el espacio, pero pues no, ahí cada vez se va acumulando, entonces nos perjudica a nosotros. La policía también hizo presencia en la estación donde los únicos trabajadores ubicados fueron los de los locales habilitados por el sistema. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.